Me dejé en las llaves tan corto, sé Saber nada del talento que va a llorar No me dejé en el beneficio interior, dale Recime que fue una aventura Y no lo hablamos nunca más Dale, si siempre fuimos parecidos Tomamos en el mismo vino Y nos pongamos en el mismo vino En ese lugar, nadie nos dejó pasar Ya voy a tu lume a despedirar Ya que mis cosas tenemos que tomar Deje que las llaves tan cortes Cerro de la ventana, todo que va a llorar Todas las puertas en el corazón De un lugar, nadie nos dejó pasar Esto se termina y me cuesta que quiera Y empezamos más y terminamos bien Mira qué locura Qué linda te pusiste Y si no sé el amor Después de lo que te voy Me rompo el corazón Voy a decirte la verdad En ese lugar, nadie nos dejó pasar Ya voy a tu lume a despedirar Ya que mis cosas tengo lugar Deje que las llaves tan cortes Cerro de la ventana, todo que va a llorar No pares las puertas en el corazón De un lugar, nadie nos dejó pasar Esto se termina y me cuesta que quiera Y empezamos más y terminamos bien No pares las puertas en el corazón Cerro de la ventana, todo que va a llorar No pares las puertas en el corazón Ya que mis cosas tengo lugar Deje que las llaves tan cortes Cerro de la ventana, todo que va a llorar No pares las puertas en el corazón De un lugar, nadie nos dejó pasar Por favor, no se termina y me cuesta que quiera No pares las puertas en el corazón Empezamos más y terminamos bien Gracias.